Carriles de la Zona, la mera riata de la ZAD Una historia que se hizo leyenda Para orgullo de los mexicanos Que en el mundo jamás ha existido Ninguno mejor que ese caballo Los expertos confirman y afirman Que un pura sangre no es apropiado Pa' ganarle a los cuartos de milla Que no más pedo y no lo ha logrado Creado en México de nacimiento Pero su descendencia era inglesa Era un hijo de un romano y roya Y Joan Cat, la sangre de la yegua Era su dueño, Justo Fernández Un señor experto en las carreras Empresario y también propietario Del hipódromo de las Américas Increíble por ser pura sangre La gran velocidad de meduino Le ganaba a los cuartos de milla En distancias cortas el tordillo En México venció a los mejores Y después en Estados Unidos Donde están los mejores del mundo Evento grabado por Carines de la Zona Lo miran ¡Papá! Gracias.